Música Hey bueno chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo video Pues el dia de hoy estamos aqui nuevamente En el museo de dos videos Cuanto tiempo de no entrar aca Y pues bueno estoy aca Y hoy vamos a ver todas las bases que se establecieron en 2012 O al menos la mayoria no se si alcancemos todas a verlas en este episodio Y pues vamos a comenzar Que si se fijan aqui tenemos bastantes bases Vamos a entrar con la primera Y ok tenemos mas Asi que Creeper Tower Esto es lo que viene a ser la estructura que nos da el museo Que huevo va a entrar hasta por alla Bueno ni modo Un portal muy raro de hecho Ahora tenemos Two Creepers Tower Si no les bastaba un solo Una torre de Creeper Pues ahora tenemos dos torres de Creeper Cuando entramos pues Esta esto de aca Bueno pues en si esta la estructura Ya pues Es practicamente lo unico Acá tenemos un lava cast Ok y pues bueno pues esta fue la Creeper Tower Ok la home base inmediatamente nos muestra esto Algunos cultivos que pues se ve bastante bien Bueno pues aca tenemos como una isla Exactamente no tiene mucho Es Derpy Will Mira eso solamente iniciar Tenemos esto Mira eso What the hell Bueno pues esta es una mini base Que si no tiene mucho eh Uff a ver que hay por aca abajo Ni modo me caí Ah Corta esa salida Y pues sería Esta mini base en realidad No tome Bueno mejor con este Rapture Los colores y todo Aquí se ve bien Esta muy chido esto Rapture 2 Osea si ya tenemos la 1 Vamos a la 2 Ahorita mismo nos encontramos En la segunda entrega De este sujeto Ah Bueno Si se lo hizo esto No La verdad es que no 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 Uff Ok así se ve Por adentro Esta si es de las También de las mejores bases Mira esto Osea Y todo lleno de agua De hecho ya me están dando ganas de hacerme una base así Imperators Base Uff la Imperator Esta 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 buena Yo la escuché Y se ve que esta buena Uff En serio hay todas estas Ok Realmente es grande Mira eso Esto es un Esto es una mansión Y se ve que esta buena Y se ve que esta buena Y se ve que esta buena Pues al parecer este esta Bueno parece grifeado O no Bueno parece Pero Pues probablemente no Y pues aquí tenemos la base Que No si esta grifeada amigo De estos Uff Estamos en el mismo amigo Ok Acá tenemos Esta Es una Es como una muralla Gigante Literalmente muralló Toda una isla What Úlera A E Estar A Úlera Bien El Uff Estar Recordó Un Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos hace falta todo lo demás, nos hace falta demasiado y pues bueno, hasta aquí quedó. Así que al rato nos vemos.